Anthony Cabasa es una excepción en California, tierra demócrata. Este hijo de migrantes y padre de tres no tiene miedo a mostrar su apoyo a los republicanos, pese a que su defensa de Donald Trump le ha costado relaciones e incluso amenazas de muerte. Verdaderamente parece ser que le importa mucho este país y toda la gente que está aquí, no solamente a la gente americana, blanca o afroamericanos, él le importa a toda la gente porque sus pólizas ayudan a toda la gente. El feudo de los demócratas es también el estado natal de la candidata a la vicepresidencia y senadora por California, Kamala Harris. La comunidad latina forma la cuarta parte del electorado, con 7,9 millones de votantes elegibles y es un fuerte apoyo para los progresistas azules, como este grupo de mujeres latinas que rechazan la retórica divisiva y antimigración de Trump y ven en el candidato demócrata a la Casa Blanca una posibilidad de cambio. Para mí Joe Biden es alguien que escucha a todos los americanos, no solamente a la gente que tiene dinero o que se mira de una manera, él escucha a todos. Yo siento que yo como latina, hija de inmigrantes, Joe Biden le importa a mi comunidad. En California y otros estados, ambos candidatos están cortejando fuertemente el voto latino, decisivo en los comicios del 3 de noviembre, ya que este año los hispanos representan la primera minoría étnica en el país, con 32 millones de votantes elegibles.